5 mitos acerca de las vacunas Mito número 1. Las vacunas causan autismo. El estudio publicado en 1997 por el cirujano británico Andrew Wackfield ha sido completamente desacreditado debido a serios errores de procedimientos. Muchos estudios han identificado síntomas de autismo en niños mucho antes que reciban la vacuna contra el sarampión. Mito número 2. El sistema inmune del niño no puede soportar tantas vacunas. El sistema inmune de los niños es más fuerte de lo que piensa. Aún si las 14 vacunas del calendario de vacunas se le dieran todas al mismo día, solamente usaría un poco más del 0.1% de la capacidad inmune del bebé. Aunque hay más vacunas de las que habían antes, las vacunas de ahora son más eficientes. Mito número 3. Inmunidad natural es mejor que inmunidad obtenida de las vacunas. El peligro de este pensamiento pesa mucho más que los beneficios relativos. Por ejemplo, al contraer una enfermedad usted enfrentará una en 500 posibilidades de muerte por sus síntomas. El número de personas que están teniendo reacciones alérgicas severas por la vacuna del sarampión es menos que una en un millón. Mito número 4. Las vacunas no valen la pena. De hecho, nunca ha habido un estudio creíble que conecte vacunas con condiciones médicas a largo plazo. Con respecto al peligro inmediato de las vacunas en forma de reacción alérgica y efectos secundarios severos, los incidentes de muerte son tan raros que no se pueden calcular. Mito número 5. Las vacunas pueden infectar a mi niño con la enfermedad que intentan prevenir. Las vacunas pueden causar síntomas leves que se parecen a las de la enfermedad que están protegiendo. Una mala creencia es que estos síntomas significan que está infectado.